Por lo menos desde mi persona, hablar de discapacidad es hablar de un punto de partida distinto al de todas las personas, pero donde hoy en día tenemos la obligación, y creo que todos hemos aprendido como sociedad, a ver a la discapacidad justamente desde el paradigma de la capacidad. Creo que alguna vez esto lo hemos hablado durante mucho tiempo, la discapacidad fue vista simplemente como, en este caso, personas que adquirían algún tipo de deficiencia o minusvalía, que los hacía carente de alguna capacidad, y a esa persona se lo miraba desde el único enfoque, el que se lo miraba era desde un sujeto de rehabilitación, un ser al que le faltaba algo y había que ayudarlo rehabilitándolo. Entonces, si alguien tenía un problema motriz, el enfoque y toda nuestra visión estaba puesta sobre la discapacidad motriz que tenían las piernas, por dar un ejemplo. Pero no se miraba lo que esa persona podía hacer con las manos, para graficarlo bien. Entonces me parece que en los últimos 10 años el paradigma está cambiando, y creo que todos, la mayoría de las personas están dejando de ver a las personas con discapacidad como un ser de rehabilitación, para empezar a verlo como un sujeto de subjetividades, con posibilidades, con sentimientos. Yo creo que durante mucho tiempo también se cosificó a la persona con discapacidad, se la niñó como si fueran niños eternos, y todo eso lo que tendía era, con intenciones o sin intenciones, a deshumanizar a la persona con discapacidad, a restarle voz, voto, y bueno, todo eso era a partir de que el enfoque estaba puesto en la discapacidad. La dialéctica no es ajena a nuestros cambios de la vida. Todo el tiempo cambia, si uno, no sé, a mí me gusta la historia, y he leído la biografía de San Martín, y San Martín no escribía como escribíamos nosotros. Y ahora se están usando términos que por ahí son polémicos, pero hay que empezar a aceptar de que el lenguaje cambia, de que la dialéctica cambia, y se va avanzando. En cuanto a los términos que se ha hablado, que ahora están muy bien, se llaman personas con discapacidad, mucho tiene que ver la Convención Internacional de los Derechos por la Discapacidad, una muy importante fue en el 94, donde se determinó, en una votación por las mismas personas con discapacidad, que el término correcto que querían adquirir era ese, el de personas con discapacidad, anteponer la palabra persona, y hay un legado no menos importante, del que por ahí se habla un poco menos, en esa convención también surge una especie de eslogan, que es nada de nosotros sin nosotros. Y me parece que es muy importante empezar a contar con la opinión de las personas con discapacidad sobre un montón de cuestiones. No sé, a mí me pasó festejando el cumpleaños mío del año pasado, yo tengo amigos que tienen una discapacidad, y un amigo en particular estaba en silla de ruedas, y bueno, he de preguntarle, ¿cómo te vas a sentir más cómodo? Venite una semana antes a casa, a ver si el baño está bien, porque la realidad es que hay un montón de barreras desde el arquitectónico, y desde un montón de cuestiones, de rampas, de escaleras. A lo que voy con esto, es que me parece que hay que escuchar un poco más al colectivo de personas con discapacidad, hay que hacerlos un poco más partícipes de la toma de decisiones, porque en definitiva, es como que uno está decidiendo por ellos en un montón de cuestiones que las viven en primera persona. Yo escuché una vez una frase que decía, todos los problemas son problemas de educación, todos. Entonces, nosotros recién ahora estamos visibilizando a las personas con discapacidad y a sus problemas. Cuando a vos te dicen que tenés que tener empatía y te tenés que poner en el lugar de las personas con discapacidad, es verdad, sí, claro, pero nosotros tenemos que entender de que hasta hace, vuelvo a repetir, una década, un poquito más quizá, muchas de las personas con discapacidad vivían encerradas en sus casas, uno no las visibilizaba, no las veía ni siquiera por las calles, o asistían a instituciones particulares que atendían en particular a esa discapacidad, y vuelvo a repetir, eran centros de rehabilitaciones, como si la discapacidad fuera una enfermedad, o una lesión en la rodilla. Entonces, a mí me parece que tanto las desventajas que podemos noplar desde las arquitectónicas hasta las culturales, y qué es lo que no tenemos en cuenta, bueno, a mí me parece que estamos siendo parte de un proceso, y que ese proceso, así como estamos aceptando un montón de otras cuestiones, también estamos empezando a visibilizar de a poco a las personas con discapacidad. Hay distintos profesionales que tienen obligaciones distintas, yo particularmente, como profesor de Educación Física, creo que una de nuestras obligaciones es visibilizar lo que hacemos, visibilizar la práctica deportiva, en nuestro caso de personas con discapacidad, y poder mostrarle a la sociedad que las personas con discapacidad tienen sus deportes y tienen sus lugares donde poder desarrollarse. Nosotros deportivamente logramos que Juancito, que no tiene ninguna discapacidad, pueda elegir entre rugby, volei, o hacer atletismo, y logramos que Pedrito, siempre los mismos nombres de ejemplo, que está en una situación donde está en una silla de ruedas y tiene una discapacidad, pueda elegir por dos o tres deportes, bueno, también vamos a estar generando una inclusión sobre la igualdad de oportunidades. Gracias. 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 Gracias.